¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, hojilla, ¿cómo te dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla, raspa pa'lante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, con Chávez, todos somos sus hijos. E hija, el pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, el mensaje para la hojilla es para la continuidad de... La hojilla, la hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente, gladiador, él y todo su equipo. Así que, honor a Mario Silva y a su programa, la hojilla, que en vida del comandante Chávez, en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues. Con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva. Gracias, hermano. Gracias, Mario. Prepárense. Cuidado. Cuidado. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es el sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de eso, lo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo, en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Hay una facción de maleantes, y así lo ratifico, porque yo soy responsable de lo que digo. Pero no soy responsable de lo que intentan o que pretendan entender. Una facción subversiva que se ha robado los activos en el exterior, que ha entregado la patria, que se ha relacionado con paramilitares. Y últimamente, bueno, una maniobra asquerosa para llevarse el oro que le corresponde a Venezuela, y que está pidiendo y reclamando para combatir el COVID-19 en Venezuela. Entonces yo ratifico lo que he dicho. Y soy responsable de lo que digo, pero no soy responsable de lo que quieran entender los payasos del circo. Yo soy un soldado, y recojo las voces y el sentimiento de una institución que se llama la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y les pido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que levante su voz. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Logillas. Bien, comenzamos ahí con General Padrino. Y en esta semana que estuvo lo de los ascensos, en la Sodi, en las Redis, en las Cuatro Fuerzas, y traigo los dos discursos, tanto el de mi general, mi jefe Padrino López, y mi almirante en jefe Remillo Ceballos. Bien, quería comenzar con lo del, cómo vamos con el COVID. El presidente Nicolás Maduro informó este martes, ojo que estamos pasando a máximo nivel de seguridad, o sea, control absoluto. Porque están los casos creciendo. Y hay que estar, en este momento, el presidente está tomando la decisión más correcta. Se pasó, eso fue una petición que hizo el Estado Mayor de Gobierno, con la vicepresidenta Adelce Rodríguez, se tomó la decisión de ir a fase 1, por lo menos en lo que es en Caracas, en algunos sitios. Este, si dice, el presidente Nicolás Maduro informó este martes, 303 casos de COVID el día de hoy, de ellos 281 son de transmisión comunitaria. Vean ustedes que están creciendo más la transmisión comunitaria. Hay ahí mucho de descuido, y hay que decirlo, hay que estar muy, muy pendiente de eso. Es algo de descuido también. Son de transmisión comunitaria, 42 son de Caracas, 56 de Miranda. Por eso es que se está tomando las previsiones en cuanto a Caracas y Miranda. Hay 22 casos importados y 3 lamentablemente fallecidos. Señaló el presidente, 56 de Miranda, 42 de Caracas, 35 en Zulia, casi todos del mercado de las pulgas. Casi todos. 23 en Carabobo, 22 en Anzuategui, 22 en Bolívar, 21 en Sucre, 18 en Lara, 17 en Mérida, 11 en Aragua, 9 en Portuguesa, 5 en La Guaya. Casos importados, 22 en total, 18 vienen de Colombia. Yo voy a hacer una petición, la voy a hacer yo, con toda responsabilidad. Y dos de Brasil, tenemos 3 fallecidos. De los 56 casos del Estado Miranda, son 16 de Baruta, 9 en el municipio de Sucre, en Petare, 7 en Ocumar del Tuy, 5 en Guatire, 3 en Charallave, 3 en Cuba, 2 de Santa Teresa del Tuy, 1 en Caucagua, 1 en Higuerote, 1 en El Atillo. De los 56 casos de Miranda, ya los acabo de pasar, los de Caracas son 6 casos en El Valle, 4 en Coche, 4 en Altagracia, 3 en San Agustín, 3 en San Juan, 3 en la Parroquia Sucre, Catia, 3 en El Paraíso, 2 de San José, 2 aquí en El Junquito, 1 en cada una de estas parroquias, Santa Rosalía, Antímano, Caricuao, San Pedro y 23 de Enero. Por cierto, está haciendo, ahí me pasó un video, la gente de La Piedrita, están haciendo un trabajo excelente de limpieza de las calles y andan en control permanente. Un abrazo ahí a Valentín, a toda la gente de La Piedrita, a toda la gente de 23 de Enero, que están en comunidad, no solamente desinfectando, sino limpiando, lavando las calles. Hay 35 casos en El Zulia, 21 en El Fosco, en el Mercado de las Pulgas, 14 casos en municipios fuera del casco central, hay 23 casos en Carabobo, serían 5 en Libertador, 4 en Valencia, 3 en Huigüe, 3 en Puerto Cabello, 2 en Huacara, 2 de Morón, 2 de Nahuanagua, 2 de Los Guayos. Hay 22 casos en Suátegui, 6 en Barcelona, 5 en Lechería, 3 en Puerto de la Cruz, 2 del Tigre, 1 en Anaco, 1 en Guanta y 1 en Píritu. Tenemos 22 casos en el Estado de Bolívar, de los cuales son 3 en el municipio de Caroni, Puerto Ordaz, 5 en Gran Sabana, 1 en El Callao. Hay 21 casos en el Estado de Sucre, 17 de Cumaná. Hay 18 casos en el Estado de Lara, 9 en el municipio de Torres Carora y 7 de Barquisimeto. Hay 17, finalmente que hay 9 en el municipio de Torres Carora, que va hacia la autopista, hacia la carretera de Zulia. Está muy, muy mosca con el tema de la trocha, la frontera. Hay que tener mucho cuidado. Fallecido, un hombre de 55 años, de Falcón, Coro, Parroquia San Antonio, docente y comerciante, habitante del eje carretero Zulia-Falcón, con problemas de salud. Se le complicó. Hombre de Maracaibo, 62 años, Parroquia Francisco Eugenio Bustamante, técnico químico, habitante de la zona aledaña, al casco central, con problemas fuertes de salud. Tiene un hombre de 30 años de Trujillo, municipio de Urdaneta, Parroquia Mesa de Esnojaque, agricultor, vendedor de verduras en camión, hacía viajes frecuentes a Zulia y Mérida. Otra vez lo tema frontera. Y el presidente señaló que defiende la importancia de la cuarentena en Caracas y en Miranda, o sea, irnos a máxima prioridad. Por eso es que vamos a encontrarnos con cierres en las autopistas de municipio a municipio. Y nosotros entendemos, sabemos cómo es nuestro pueblo, para eso es disciplinado, pero es bueno que presten muchísima atención. Solamente movilícense si es necesario. Solamente si es necesario. Yo les voy a pedir un favorcito. Usted no tiene, cómo se diría, y hay que decirlo, porque vamos a acabar con esto. Les voy a dar un gmail, un correo. Anótenlo. Y por favor a los que me están llevando Twitter y me están llevando Instagram y Facebook. Anoten el siguiente correo. Yo no voy a estar con esto, que si eso es por vía WhatsApp, no, nada de eso. Yo sí lo voy a decir clarito y raspado. Anótense. Trocheros, trocheros, así mismo, trocheros 2020. Voy. Trocheros 2020. Arroba gmail.com. Repito. Trocheros. Si es posible allá en caracteres, en el canal, que pongan trocheros. Trocheros 2020. Solo estoy pidiendo yo que lo pongan. Trocheros 2020. Arroba gmail.com. Yo les voy a decir por qué. Lo anoté aquí y dije, no, esto hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque a nosotros nos están poniendo en peligro a la gente, sobre todo en frontera. Entonces, usted a ese correo, usted no va a necesitar poner nombre. Usted no va a necesitar, ¿que lo tienen puesto ahí? Sí, ya. Ajá, pero pónganmelo que yo lo vea en letras blancas, eso no se ve ahí. Eso no se ve ahí. Dígale que me lo pongan en letras blancas, por favor, allá. Gracias. Y por favor, yo quiero que me lo pongan. Fíjense bien. Si usted conoce a alguien de su sector que esté entrando por las trochas, que traiga gente por las trochas, denúncielo. Usted no necesita poner su nombre, no necesita poner nada. Te va a agarrar y va a denunciar. Fulanito de tal está pasando gente por las trochas, está cobrando dólares por eso y par de lo que está poniendo en peligro a la gente. Ahí está. Vía trochero2020.com Vamos a denunciarlo. Denúncielo sin problema. Se envía ese correo con el nombre de la persona. Descríbelo con dirección exacta, calle, edificio. Si llegó uno por vía trocha y no llegó por las vías normales, que es por donde tiene que pasar, donde se le va a revisar, donde se le va a hacer la prueba, en donde se le va a tener unos días en cuarentena para evitar que se contagie a su propia familia, al lado al pueblo venezolano, inmediatamente denúncielo. Usted vio de alguien que llegó por trocha o de algún trochero que esté cobrando y trayendo gente por trocha, usted va a denunciar tanto a los que vienen por la trocha pagando como a los que estén trayendo gente. Denúncielo. Así mismo, yo sí lo estoy diciendo clarito y raspado. Nosotros tenemos que cuidar a nuestra gente. Es más, de hecho, esto para el ingenuo, para el ingenuo que cree que, bueno, no, yo no tengo COVID, yo me paso por la trocha, llego hasta mi casa directa, usted está poniendo en peligro a su mamá, a su papá, a todo el mundo. Lo estoy diciendo clarito y raspado. No, digan que es que yo estoy poniendo a zapear a la gente. Digan lo que ustedes quieran ahí en el Twitter. Tanto por Brasil como por Colombia. Vamos a evitar ya una vez esto porque esto se llama, esto es un ataque bioterrorista, ¿saben? O sea, vamos a ponerlo así clarito y raspado para que lo entiendan. Una, porque puede ser, yo no puedo decir que no haya gente que es ingenuo, pero el trochero que está cobrando y que no le importa para nada si le pega COVID o no le pega COVID a la familia que esté trayendo por ahí por las trochas, ese señor es un terrorista. Para mí. Punto. Guste o no guste. El que esté haciéndose de unos dólares a partir de un hecho, de una acción que puede infectar a toda una familia de esa persona que traiga y que venga infectada, ese señor es un terrorista. Y la persona que entre directo, que es un sinvergüenza de paso, que entre directo y no se haga los exámenes correspondientes también es un terrorista. Punto. Y hay que denunciarlo. Ahí tienen, trochero2020.com Usted agarró y dice, en tal casa, tal, tal, llegó fulano de tal, de Colombia, tal, tal, nombre tal, y no pasó por los controles. Vamos a ver si detenemos el tráfico ilegal, porque ese es tráfico ilegal de gente. Y lo peor de todo es que vienen muchos, vienen infectados. Eso no puede, no puede seguir pasando, pues. Simple. Y hay que, hay que ponerlo en, hay que poner los pilas. No, no, no vamos a poner varios correos a la vez, camarada. Para eso están las autoridades. Que los colegios privados que, dicho sea de paso, no están gastando en aulas, están pagándoles, que tienen que pagarle a los maestros que están haciendo, dando clases a través de internet o por vía web. Entonces, el que esté aumentando las matrículas, pasarlo directamente al Ministerio de Educación y haga la denuncia correspondiente. Punto. Vamos con los otros, bueno, ya está, listo, aquí tienen, aquí tienen, pues. Ya listo, tengo, está publicado en Instagram y en el Twitter mío, el correo, por favor. Sí, ok. Espero que ya esté publicado. Listo. ¿Cómo debe ser? Bien. Vamos con otra cosa. Vine con dos noticias por allí. La primera. A mí me dio risa esto. Hoy hubo una caída a nivel mundial de Whatsapp. Una caída, ¿verdad? Pero es que todo, tú sabes que cuando, por ejemplo, y tengo que mandarle desde acá un abrazo muy grande a Caroli, secretaria de la Asamblea Nacional Constituyente, secretaria ejecutiva de la Asamblea Nacional Constituyente, mejor esa hija, ella también apareció positivo en COVID. Un abrazo desde acá. Un abrazo a Diosdado, que sé que está respondiendo al tratamiento. Un abrazo a Madroñero, también que salió positivo. A los compañeros, a Omar Prieto, que también deben estar todos ellos bajo tratamiento. A cuidarse, a cuidarse, mucho, mucho cuidarse, por favor. Y un abrazo desde acá. Pero cuando tú ves, por ejemplo, lo que yo decía el otro día, no lo voy a repetir, ni voy a ir con lo mismo. Pero cuando tú ves el otro día que sale diciendo Trump por ahí una cosa y de repente te aparecen todos estos casos, ¿verdad? Entonces, igualito apareció. Ayer aparece Elliot Abrams, ¿verdad? Y dice que Estados Unidos prepara una ofensiva comunicacional contra Venezuela. La estrategia anunciada por Abrams, según Ike Mula, a la aplicada contra Cuba con medios como TV Martí. Ustedes me van a disculpar, miren. Segunda parte no fueron buenas y aparte que las primeras tampoco fueron buenas. Voy a pararme un momentico ahí. Pero si esa es la estrategia, pues ellos están por la vieja romana, ¿verdad? Si esta es la vieja estrategia, la estrategia que se van a lanzar comunicacionalmente, déle, déle que son pasteles. Miren, TV Martí lo ven nada más que en la calle 8 de Miami, empezando por ahí. Eso no lo ven en ningún lado. Ese es igual que el venezolano TV y la IPTV esta que tienen ustedes por ahí por las redes y que ahora salió, ahora supuestamente que van a salir con RCTV, yo tengo que decirlo así, y que van a sacar una IPP. Yo les voy a advirtiendo una cosa a todo el mundo. Al que compres a PP lo que le van a hacer es darle real al vago que está en España y le hace falta plata, oyeron, al vago de Marce Granier. Eso es todo. Porque si van a agarrar y a poner Radio Caracas Televisión para estar repitiendo las novelas. Para eso sí, para eso seguimos viendo y Telemundo, y se sigue viendo, ¿qué te digo yo? Benevisión, Televen. Para estar repitiendo telenovelas. Ahora, ¿qué es lo que piensan hacer ellos? Bueno, miren, se van a tratar de tirar un remake como tipo, bueno, eso lo está anunciando, ábranse. Se van a tirar un remake así como tipo TV Martí. TV Martí no la ve nadie, es igual que la voz de América. La voz, eso no la ven, y bien puesta que esto la ve la voz, pero no ve de burro. Porque eso es un culebrón. ¿De verdad ustedes piensan montarnos una televisora desde Miami, será? Y ve que tienen varias allá, o sea, ustedes pueden hablar con el de Megatv, el que tiene Jaime Bailey. Será por las redes. Este, el venezolano TV, que es el del ladrón Meserjani. Este, tienen varios, ah, tienen a Citizen, al Matacura, que eso no es ningún Citizen, se llama el Matacura. Y ustedes saben por qué. Ustedes saben por qué es lo de Matacura. Carlos Angola, tienen a todos los reporteros ya. Pero hay una, hay una diferencia, camarada, de verdad. Ya nosotros pasamos por esa novela. De Radio Caracas, de los ataques de Benevisión, que he dicho, se ha pasado Benevisión. Este Cisnero acaba de, acaba de aceptar que está financiando, está financiando a los grupos estos golpistas contra Venezuela. Que eso no es de extrañarse, ¿verdad? Pero mira, lo que es Benevisión, Radio Caracas, si nos van a repetir eso, o nos van a poner algo así como TV Martí, para tirarnos los culebrones que ustedes tiran, bienvenido sea, camarada. Porque es que voy a disfrutarlo. ¿A quién van a poner otra vez? Al ratoncito Miguelito, que terminó robándose todos los reales que, cuando, cuando, y que fue diputado aquí de la Asamblea Nacional y trató de montarle un canal a la Asamblea, de venderle un canal, y a los últimos se estaban matando entre ellos para montar un canal ahí en la Asamblea. A los de VIP, te ven. Eso es lo que ustedes van a meter aquí. A los del venezolano, te ven. A Radio Televisión Española, échenmela. Ojalá venga para acá directo. Yo creo que la única que se cala eso es la hermana mía. Pero échenmela, échenmela. Con tu y no te hicieron. Échenmela. Échenmela. Si ustedes van, si esa es la táctica que ustedes tienen para irse a una ofensiva mediática, miren, hermano, se los voy diciendo de antemano, ustedes están pelados. Porque se los pongo de esta manera, pues, a Mega TV, al Venezolano TV, a TV Martí, a a otras radios más, a todas esas radios, créamelo, las ven nada más que en la calle 8 de La Habana y en el Doral. En el Doral. Es donde ustedes ven eso. Y que conste, yo prefiero mil veces que ustedes, por favor, eso sí se lo voy a pedir yo de corazón, de cariño. Déjenme para yo contratar a Patricia Poleo, que ella y Marianela son las novias mías. Yo aceptaría enormemente, gustoso, pues, de tener, más, de hecho, yo te sigo todavía, Patricia, te sigo, te sigo todavía y a ti, Marianela, amor de mi vida. La sigo, la sigo, la sigo permanentemente. Pero es que es verdad, si ustedes van a hacer los remakes, las mismas cosas que hacían antes no están inventando nada nuevo. Y a poner, o sea, ¿te imaginas lo que va a ser esa rebatiña entre Daniel Lara Faría, La Papo, Marianela, Nitu Pérez Osuna contra Carlangola, contra, unos defendiendo a Guaidó, Jaime Bailey entre, entre, entre las dos orillas, a veces atacando a Guaidó. ¿Ustedes se imaginan eso? Si eso ya lo vemos, eso lo ven, un sectorcito, igualito, camarada, igualito que a los mismos que ven TV Martí. O sea, que si eso es para sacarle real a Estados Unidos, vamos a hacer una cosa, nosotros, yo creo que nosotros le podemos montar una televisora con más interesantes, por lo menos a ponerles novelas, a ponerles teatro, a ponerles música, a ponerles a sus artistas, ¿ves? Pero eso sí, a cantar, a hacer predigiste, predigiste, ¿qué le llaman? Así, a hacer magia, lo que ustedes quieran, predigiste, bueno, eso mismo. Pero que si van a agarrarse, van a poner lo mismo, a poner a, ¿tú te imaginas a Miguel Ángel Rodríguez sacando otra vez la entrevista en la mañana? Dígame. O al Citizen, al Matacura sacando otra vez a los ciudadanos en las tardes. ¡Otra llamada más! De verdad, ustedes piensan que eso nos va a hacer daño. Bueno, si usted lo cree, está bien. Es más, creo que nos darían material, material extensivo, material muy, muy extensivo. Esa es una de las noticias. La otra, esto lo tuiteó el presidente hace 10 horas, pero hay que recordarlo. Celebramos los 79 años del natalicio de la heroína y mártir del pueblo Libia Goberné, lideresa con gran espíritu combativo que luchó por la construcción del socialismo, su entrega abnegada y valentía es un faro de luz para nuestra juventud patriota. Libia vive, ella fue asesinada. bien, ahora, vamos a, primero voy a poner el discurso de mi almirante en jefe, Revijo Ceballos, en cuanto al, al acto de, de, de entrega de, de la Soda y Redis y las ratificaciones, pues, por supuesto, y luego a mi general Padrino. ¿Qué dijeron allí? Importantísimo, la activación en primer lugar de lo que será el Plan República para las próximas elecciones y la defensa, por supuesto, de nuestra patria. Que nosotros no descansamos en eso. No vamos a descansar en defender la patria. No vamos a descansar. Rueda con, este, Remigio Ceballos, primero, rueda. Nosotros, en este acto, estamos dando el cumplimiento estricto a las órdenes emanadas por nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, electo democráticamente por el pueblo como lo establece el artículo 5 de la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela. La soberanía reside en el pueblo y esta soberanía se ejerce directamente a través del texto constitucional e indirectamente a través del sufragio. y ese es nuestro comandante en jefe. En este acto hacemos una renovación de todo el sistema defensivo territorial, pero es necesario que nosotros podamos entender claramente que en nuestra Constitución está la esencia filosófica del ser nosotros ciudadanos venezolanos. Esos valores de independencia, de libertad, de paz, de igualdad, del bien común, de la integridad como nación y de la inmunidad que tenemos como nación y de la cooperación entre las naciones allí plasmado en nuestro preámbulo y más allá en el artículo uno de nuestra Constitución nosotros los venezolanos basamos nuestro patrimonio moral en la doctrina del libertador Simón Bolívar y son derechos irrenunciables de nuestra nación de todos nosotros los venezolanos la libertad, la soberanía, la independencia, la integridad territorial para eso está el comando estratégico operacional que es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana máximo órgano de conducción de las operaciones militares máximo órgano de asesoramiento de planificación de supervisión de la acción planeada y a través de los comandantes de regiones hemos podido garantizar la lucha contra las amenazas cuando vemos la entrega de estos cargos por parte de excelentes oficiales de los distintos componentes de nuestra Fuerza Armada uno no hace más que llenarse de agradecimiento orgullo profundo al contar con un equipo tan valioso de hombres y mujeres líderes que desde las direcciones conjuntas desde los comandos de la zona operativa de defensa integral desde los comandos de las regiones estratégicas de defensa integral día a día como lo han dicho allí claramente allí al frente cada uno de ellos han comandado con valor con honor con lealtad con desprendimiento con sacrificio con esfuerzo diario en la lucha permanente para mantener a raya todas las amenazas que se cierren sobre la patria y la lucha contra el COVID el pueblo de Venezuela tiene un profundo rechazo sobre las mentiras de gobiernos extranjeros sobre Venezuela si nos remontamos a la historia venezolana nosotros ganamos la independencia sangre y fuego solo leamos la carta de Jamaica y veamos en la carta de Jamaica escrita por el libertador Simón Bolívar en 1815 profundo desprecio del imperio español sobre América grandes maltratos torturas sobre el pueblo del América hoy este pueblo tiene el mismo rechazo que tenía en esa época todos los pueblos de América contra el imperio español en contra de la mentira en contra del abuso en contra del engaño en contra de la tortura hoy ese rechazo persiste pero ahora es contra el imperio monro como decía el libertador en el congreso de angustura a través del engaño nos han dominado más que por la fuerza y a través del vicio más que por la superstición y hoy sigue sucediendo exactamente igual tratan de dominarnos como decía en la carta de Jamaica el libertador se ha rasgado el velo nos quieren devolver hemos sido libres y nos quieren volver a las tinieblas eso no va a ocurrir acá en Venezuela porque la fuerza armada nacional bolivariana se mantiene de pie y firme con todos sus comandantes estratégicos todos los comandantes de las regiones estratégicas de defensa integral y todos los comandantes de la zona operativa de defensa integral de pie al mando de nuestro comandante y jefe Nicolás Maduro Moro para defender a Venezuela y garantizar la paz de la república yo felicito a todos aquellos comandantes entregan sus cargos a los que son ratificados y a aquellos que están recibiendo sus cargos cuenten con este soldado humilde para seguir avanzando en la defensa de Venezuela y la defensa de la patria pueden pensar pueden pensar querer adueñarse de Venezuela y pueden pensar querer fragmentar a Venezuela nosotros estamos siendo sometidos a una guerra multidimensional que implica que quieren intentan fragmentar al estado venezolano pero aquí está la fuerza armada nacional bolivariana por encima de cualquier declaración de funcionario del imperio Monroe por encima de cualquier deseo que pueda tener cualquier potencia extranjera Venezuela cuenta con su fuerza armada para garantizar la paz y el desarrollo integral de la nación ese es el mensaje y para nosotros de esa manera con la lucha permanente garantizar la independencia la soberanía y la integridad territorial desde el comando estratégico operacional pensemos que el triunfo el éxito y la victoria estará siempre de nuestra parte con la integración de la fuerza armada y el pensamiento siempre el pensamiento de la unidad de la lucha de la batalla y de la victoria emanado por nuestro comandante supremo Hugo Chávez y con el pensamiento de nuestro libertador Simón Bolívar en la unión en la unión y en la unión leales siempre yo quiero proponer algo el comandante del sofá me dio una idea una idea de la mía de la que son dolorosas pero no es dolorosa es que nosotros tenemos que el comandante Chávez nos enseñó a nosotros a ocupar territorio y nosotros tenemos una grandísima cantidad de territorio que se nos va a ocupar no solamente como lo explicó el comandante Chávez cuando estaba lanzándose con la reforma no solamente eso que decía que nosotros teníamos una grandísima extensión en la pásamelo por acá el café por supuesto yo no había pasado otra cosa este el comandante Chávez hablaba de ocupar ese territorio ocuparlo con qué con la fuerza armada y con pueblo ocuparlo ocupar a PURE allá en frontera con Colombia Amazonas el presidente Chávez hablaba cuando hablaba de los ejes te hablaba era de eso la ocupación de la frontera pero yo voy más allá te fijas yo voy más allá ustedes se van que me digan que me digan a mí si es mentira si esto que voy a decir es mentira que me lo digan incluso mis camaradas mis camaradas de la fuerza armada que me digan si esto es mentira ustedes se van por toda la frontera con Colombia fíjense no estoy diciendo la de Brasil no estoy diciendo la de Brasil aunque en Brasil tenemos por ahí otra cosita que nosotros tenemos que estamos pendientes pero ustedes se van por las fronteras y todas de Colombia y qué es lo que usted escucha qué música usted escucha vamos a ver si es que yo estoy equivocado podemos hacer una encuesta ahorita por Twitter qué música es la que usted escucha por todo lo que es la frontera usted escucha Oropo no usted escucha Vallenato y todas las emisoras que se escuchan porque para eso si son buenos los colombianos usted escucha por toda esa frontera pura emisora colombiana y emisora al servicio de quién al servicio de los grupos paramilitares ahí no ahí no va a aparecer una emisora poniendo vallenato y tirándose eso es las contaditas y las buscan ahí no se va a aparecer nadie con un discurso de izquierda eso es mentira eso es mentira entonces en primer término nosotros por qué no montar una red de radio emisora poniendo nuestra música poniendo nuestros mensajes del libertador Simón Bolívar nuestros mensajes de los próceres de nuestros próceres los mensajes bien bien acomodaditos los mensajes del comandante Chávez los mensajes del presidente de la república Nicolás Maduro Moro de nuestros de nuestros líderes del alto mando de Diosdado Cabello ¿por qué no? ¿por qué no? una ofensiva mediática ellos no quieren tirar una ofensiva mediática nosotros tenemos que hacer también una ofensiva mediática en defensa del territorio en defensa de la patria ellos nos están atacando y tener gente que nosotros tenemos muchísimos cuadros los que son comunicadores populares que en un momento determinado ven que del lado de allá están disparando una cosa que no es verdad responder inmediatamente en tiempo real díganme si eso no es si eso no debe ser en segundo lugar nosotros tenemos que hacer una revisión ya voy a decir una barbaridad una de las cosas buenas por la que se fue este una de las cosas buenas por la que se fue directv y es que se llevó esa cosa de RTB radio televisión española y antena antena 3 y esas cosas que esa no hay un noticiero pareciera que nosotros tuviésemos así España limita por el oeste por el este con España o sea Venezuela limita por el este con España no hay un noticiero de RTB española que no le tire y no es nada inventándose cada cosa macabra y usted ve a un sectorcito así pequeño de inmigrantes es verdad lo que dicen y es verdad y ese Maduro es un dictador coño pero están viviendo aquí verdad por eso es que yo digo que una de las cosas buenas una de las cosas buenas que se llevó directv fue a veces llevando esas cosas llamadas RTB este como se llama antena 3 esas cosas eso es terrible 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 bueno yo no tengo problema con que lo pasen igualito lo que pasa es que eso es asquerosísimo miren no hay una cosa más asquerosa más asquerosa que los noticieros españoles la única que se cala esa es mi hermana no es más nadie porque yo no yo no sé yo agarro y a veces yo escucho porque es que dicen cada torpeza dicen cada cada ridicule que bueno que quiere que te diga pues verdad y en tercer lugar esto es muy importante esto es muy importante por favor nosotros tenemos una antena que por digamos que por deterioro por tiempo por falta de mantenimiento antenas de venezolanas de televisión que pueden tranquilamente ser hacerles el mantenimiento para nosotros ir con este como se llama con no no con la señal libre la señal libre para todos en el caso de Táchira Mérida este Zulia para el Estado de Bolívar yo recuerdo que una de las mejores antenas que había que llegaba esa imagen nítida era la la que estaba en Soledad frente a Ciudad Bolívar esa era una de las mejores y una que estaba en Puerto Rico una repetidora porque no y no es solamente eso sino que en cada torre de esos que existen las torres están allí cada torre de esas que existen se pueden montar vive se pueden montar las señales libres de vive se pueden montar las señales libres de las televisoras nuestras vamos a una ofensiva si o no a una ofensiva así como el presidente Nicolás Maduro en una oportunidad agarró y dijo vámonos a un vámonos al grafiti como se hacía antes y es verdad yo recuerdo el presidente me hizo recordar eso cuando él hablaba de los grafitis yo recuerdo que los mejores grafitis eran los de Liga Socialista una belleza cuando estaba José Vicente Rangel de candidato por el MAS por el MAS bueno la Liga Socialista se tiró allá en los bloques de Vista Hermosa en Ciudad Bolívar un Che Guevara pero precioso pintadito como brochita con lo que llaman los cultores populares artistas populares que agarraban y decían ponían un ¿cómo se llama? ponían una un proyector ponían el blanco y negro y luego adornaban pero yo recuerdo un Ernesto Che Guevara que estaba pintadito para para las elecciones primeras elecciones que fue el MAS que fue el Partido Comunista y que iba por la unidad José Vicente Rangel la chicha de Manaure se debe acordar de eso se debe acordar de eso pero los mejores nuestros mejores grafiteros eran los de izquierda olvídese lo demás después después la cosa degeneró en poner puro nada más que A de juventud o copay ponían era las letras no es poner ponerle emoción por eso que yo digo que nosotros váyanse para 23 de enero para que ustedes vean murales váyanse para 23 de enero métanse métanse y busquen para Katia para que ustedes vean murales bonitos de nuestra gente nuestros grafiteros bien quería hacer esa observación si quiere una recomendación pues yo lo que hago es tirar recomendación aquí y estaba recordándolo por lo que dice este el almirante en jefe dice que nosotros vivimos constantemente atacados miren toda la frontera camarada de Colombia hay una dos tres cuatro cinco cien emisoras y todas en contra del presidente Nicolás Maduro en contra de la revolución bolivariana estaban en contra del comandante Chávez pura música vallenata y no tienen música nuestra porque nosotros no tenemos por todo ese sector un viaje de emisoras en donde se esté lanzando música de Ali Primera de Gloria Martín de los valores nuestros como debe ser digo no sé es una recomendación que yo hago no me vaya a caer mal yo no estoy diciendo que ningún ministro este que está trabajando mal ni mucho menos sino que nosotros tenemos mire el comandante Chávez nos dejó un parque industrial enorme vamos a utilizarlo vamos a utilizarlo y a darle poder al pueblo usted sabe lo que es que agarrar toda esta gente que está por ahí empezó a buscarse antenitas antenitas para montar yo recuerdo cuando se estaban montando las emisoras comunitarias la red la red que estaba en Margarita que cada emisora tenía el nombre un pescado la red Cardumen me acuerdo yo y era hermosísimo porque que era lo que tú escuchabas en Margarita que tú porque tú vas a escuchar Galerón yo soy de Ciudad Bolívar y qué es lo que tú escuchabas en Ciudad Bolívar Galerón y Calixto y por supuesto en la mañanita temprano el Joropo pero era lo que se escuchaba en la radio a nosotros no le vamos a meter a esa gente por ejemplo el caso por allá para Santalena Guayren meterle Calixto meterle Galerón ah ah por cierto que se me había pasado por alto y yo no quiero que se me pase por ahí hay que sentarse con nuestros nuestros jefes capitanes de nuestros capitanes indígenas que se dejen de estar preparando guardias este preparadas por los por los brasileños oñón 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 ustedes verdad ustedes ustedes son dueños propietarios administran esa tierra perfecto pero nadie está metiendo brasileños para acá no oñón no oñón eso no es así esas guardias unos guardias indígenas guardias indígenas que van a ser preparadas y sobre todo por un gobierno como el de Bolsonaro no oñón eso no puede ser y mis camaradas mis camaradas del sector militar entienden y saben porque yo les digo eso yo bastante que anduve por ahí metido cuando se aplicó el plan caura me acuerdo yo yo metido con mi general Rangel Silva para allá metido para la Gran Sabana metido nosotros viendo a ver quién estábamos los garimpeiros metidos por ahí el pranato pranato que es donde están metidos los sectores de derecha y después agarra que forma parte de la propaganda nos meten a nosotros en el lío los pranato de ellos bien vamos con lo que viene que es mi general padrino que habla de en la transmisión de mando habla de cómo se llama cuál es la palabra perfecta para una convocatoria a elecciones primero cómo se llama democracia eso es democracia y segundo nuestro todo nuestro sector militar que está en riesgo está en riesgo trabajando montado está en riesgo de participando en la en la defensa contra para evitar la propagación del COVID tenemos varios varios oficiales enfermos por COVID y no solamente eso sino la defensa del territorio de la nación con el comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro nuestra fuerza armada nacional bolivariana se apropió pues como debe ser entendió lo importante que es la defensa del territorio nacional vamos a ver a mi general en jefe padrino López rueda tenemos dos grandes tareas dos grandes tareas la defensa nacional la defensa nacional el resguardo de todos nuestros espacios soberanos todos la preservación de la paz la preservación de la paz y para preservar la paz entra allí garantizar los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas y entre esos derechos están sus derechos políticos los derechos políticos el ejercicio del sufragio gracias a Dios las autoridades del consejo nacional electoral han convocado elecciones que corresponden constitucionalmente de acuerdo al periodo correspondiente para tener una nueva asamblea nacional en el país gracias a Dios las instituciones del estado han puesto nuevamente en las manos del pueblo su derecho a decidir soberano libre directo gracias a Dios eso se llama democracia defender pues nuestro derecho de ser libres de ser independientes y como decía el almirante de estar bloquearnos bloquearnos contra los fake news la posverdad la mentira la falsedad la manipulación que con eso han invadido a pueblos enteros han acabado con patrimonios culturales y de la humanidad a través de la guerra pero precedente pero precedente a eso formando una matriz de opinión con calumnias con mentiras que han quedado demostradas han sido mentiras manipulaciones ayer hubo una puesta en escena en Florida una puesta en escena ya en el comando sur con la presencia del presidente de la administración actual en los Estados Unidos en donde se expresaron criterios mentiras manipulaciones se mencionan a países como Nicaragua como Venezuela como Cuba pero no se escucha nada del mayor productor de cocaína en el mundo que es Colombia ¿de qué se trata? de una parafernalia una puesta en escena electoral dentro de la campaña electoral que se desarrolla actualmente en Estados Unidos o ciertamente moralmente profesionalmente se trata de combatir sin manipulaciones y sin ambigüedades el narcotráfico ¿de qué se trata? lo tenemos muy claro es una puesta en escena de campaña electoral porque desde el principio hemos visto hemos apreciado y hemos observado cómo se pretende cómo quieren colocar a Venezuela como tema electoral en los Estados Unidos de Norteamérica pues le tengo una mala noticia a los imperialistas del norte no queremos no queremos ser parte de la agenda de ustedes de la agenda electoral preferimos al señor presidente de los Estados Unidos preferimos que use todo el despliegue todos los recursos que usa para el despliegue este de aeronaves para operar en nuestra área de influencia preferimos nosotros como humanistas que emplee esos recursos para combatir el COVID-19 en su país que lleva más de 3 millones de contagiados y va cerca de los 140 mil fallecidos centren la atención electoral en los verdaderos problemas que tienen los Estados Unidos nosotros estamos aquí haciendo nuestro trabajo de manera soberana con una constitución con unas instituciones con unas autoridades legítimas con una fuerza armada cada día más consciente del momento histórico que está viviendo patriótica antiimperialismo y para nada se nos pasa por la mente colocar en el centro del debate electoral aquí los problemas que tiene Estados Unidos bueno una puesta en escena pues con el propio presidente el consejero Robert O'Brien de seguridad nacional el secretario de defensa Mark Speer el comando el comandante del comando sur el almirante Craig Fallen una puesta en escena pues si ustedes quieren saber cómo se combate el narcotráfico vengan a Venezuela nosotros 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 tenemos datos interesantes procedimientos interesantes que por supuesto mejoraron exponencialmente cuando se fue la DEA de aquí cuando nuestro comandante supremo tomó la decisión soberana de prescindir de los servicios del cartel mayor de la DEA en Venezuela nosotros tenemos procedimientos interesantes importantes no estamos haciendo alaracas ni haciendo discursos grandilocuentes para hacer enterar y hacer un esfuerzo superior para informar lo que estamos haciendo aquí 199 aeronaves el comando de la defensa aeroespacial que hoy entrega el mayor general Juan Teixeira Díaz han sido neutralizadas en los últimos años en esa lucha frontal concreta cierta no manipulada contra el narcotráfico un muro de contención hemos colocado nosotros nuestro pecho de los soldados patriotas de Venezuela para que esa avalancha de narcotráfico que se produce allá en la República de Colombia con el aval de la parapolítica y del paraestado que existe allá no se venga contra Venezuela y todos sabemos aquí el que no esté enterado remítase a los datos de las Naciones Unidas toda esa droga pasa por el Pacífico por todas las rutas del Pacífico el mayor productor de cocaína del mundo Colombia y el mayor consumidor que se lleva según sus propias vocerías lo han dicho a 70 millones de personas fallecidas 70 mil personas fallecidas anualmente búsquense las estadísticas y desplieguen ustedes sin manipulaciones y estar haciendo señalamientos falsos emitiendo mentiras falsedades al mundo y pónganse a combatir el narcotráfico nosotros estamos interesados en combatir el narcotráfico y lo estamos haciendo y lo estamos haciendo exitosamente tenemos que responder a todas las señalamientos todas las mentiras todas las manipulaciones y nosotros estamos preparados para eso felicito al Comando Estratégico Operacional felicito a sus generales admirantes quienes se ponen al frente hoy de una gran responsabilidad grandísima responsabilidad de defender la patria de mantener la estabilidad y de próximamente acompañar al pueblo a las elecciones para la Asamblea Nacional convocadas por el Consejo Nacional Electoral que viva Venezuela que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Chávez vive leales siempre fíjense hay cosas que nosotros tenemos que ir repotenciando ese discurso de mi almirante en jefe y de el Ministro de la Defensa mi general en jefe tienen que replicarse nuestra Fuerza Armada en toda América Latina y que decirlo con mucho orgullo no solamente es una Fuerza Armada Nacional Bolivariana no es solamente una Fuerza Armada Libertadora que no cruzó fronteras para invadir a nadie cruzó fronteras para liberar empezando por ahí pero no solamente eso sino que es la Fuerza Armada más digamos más vinculada al pueblo es nuestra Fuerza Armada y eso los señores de allá arriba los señores del norte no lo han entendido ni tampoco lo han entendido bueno esto si lo han entendido los ladrones que les han servido para los genuflexos estos criminales que les han servido para firmar el robo de Sidgo de monómeros del oro del bloqueo criminal que nos tienen pero nuestra Fuerza Armada y eso es algo que ellos no han podido ni podrán ni podrán eso en primer término segundo miren yo les dije ahorita les di a ustedes un correo ¿verdad? y ese correo lo pusimos nosotros en Twitter ¿por qué? y voy a volverlo a explicar voy a volverlo a explicar ¿por qué yo pongo ese correo? trocheros2020 arroba gmail.com lo vuelvo a decir me lo colocan en pantalla por favor ¿por qué? porque todo aquel que entra por trochas es un irresponsable y está es cómplice de de bioterrorismo porque no solamente está poniendo en peligro a su familia no, está poniendo en peligro al pueblo venezolano fíjense yo agarré y puse los camaradas que me llevan el Twitter páncatas pusieron el tranquilo tranquilo ya no te preocupes los camaradas baby pusieron el Twitter te voy a ser famoso Vielma te voy a ser famoso con foto y todo vamos a apostarte todo lo que tú quieras que tú cierres el Twitter ahorita pero te voy a ubicar te voy a decir hasta dónde está ya vas a ver entonces viene agarra y le ponemos el ¿verdad? ponemos en la en en el en mi Twitter yo pongo porque yo yo si no tengo yo si no tengo empacho en decir el que es culpable es culpable y punto y se acabó esa ese este gmail que ustedes tienen ese correo que ustedes tienen ahí para que usted haga las denuncias pero siempre sale un valiente siempre entonces viene agarrido un tal J.L. Bielma pone ¿verdad? yo yo inmediatamente lo quiero yo lo quiero hacer famoso ¿me entiendes? ¿verdad Bielma? yo lo pongo porque él ve el programa me tiene richera no me puede ni ver pero él ve el programa ¿verdad que sí Bielma? ajá entonces viene y pongo aquí yo pongo lo del Twitter y él pone aquí yo entre ¿cuál es el peo plaste mierda? pone él aquí lo tiene ¿me? yo entre ¿cuál es el peo plaste mierda? ¡ay! yo inmediatamente pasé lo famoso ve bien pasé lo famoso yo lo pongo aquí aquí un trochero que entró y lo anuncia ¿será que donde estaba no lo atendieron? ¿será que hizo cuarentena? ¿será que se le puede hacer un tum-tum? esto sí lo acabo de poner yo ¿verdad Bielma? pasé este famoso pero voy más allá espérate ya voy ya voy Bielma que te tengo que hacer hiperre contra famoso que yo tengo un camarada que es macabro el camarada camarada lo consiguió hasta el traje de baño yo no había conseguido esa ya voy espérate un momentico porque es que hay que hacerlo famoso famoso para todo el mundo vecino del señor este Bielma espérate un momentico ya voy yo había conseguido esta pero coño mi camarada es más rápido todavía ajá aquí está el señorito en cuestión ahí está el señorito en cuestión que es alzado que él entró y él pasó por una trocha porque a él le dio la gana aquí lo tienen yo sí no tengo empacho para denunciarlo ajá pero mi camarada fue más allá mi camarada fue mejor todavía mi camarada agarró y le consiguió lo consiguió en traje de baño mira ¿qué tal? el hombrecito y con una polarcita en la mano yo sí entré pues y por favor ¿me consiguieron ya la cosa? ¿dónde está? búsquemela por favor un momentico ya voy el camarada se llama José Bielma es cédula de identidad para que primero porque hay que buscarlo como él dice abierta abierta y públicamente que él entró por una trocha y me dicen encima de eso me dice plaste mierda yo sí entré ah bien ok el número de cédula es 15 millones 585 mil 245 ¿te fijas José Bielma que te estoy haciendo famoso? ¿entiendes? por favor ¿en dónde se le puede ubicar? CNN ajá estoy esperando coño entonces ¿por qué tengo yo mis labores experimentales aquí de inteligencia? rápidamente ¿qué le pasó? ajá dame el sector no tiene que decir calle no no ¿dónde vive? pero si eso es rapidito espérate un momentico voy a tener que agarrar y llamar al otro camarada que tengo por ahí haciendo mi inteligencia no no es que hay que hacer lo famoso eso es para que les dé vergüenza para que el vecino le diga ¿cómo se te ocurre a ti decir que tú pasaste por una trocha ¿bierma? voy a tener que buscarlo yo me voy a dar me voy a dar chance aquí por eso es que nos odian a muerte no nos van a odiar porque uno dice las cosas miren voltó al cañón ya voy eso es facilito usted agarra ¿lo tiene o no lo tiene? no usted es lo que son usted todo esto lo que están es definitivamente yo voy a tener que agarrar y ¿qué? ¿cómo que no abren? ¿cómo que no abren? bueno vamos a hacer una cosa porque vamos a hablar también del tema de las drogas ¿verdad? del tema de las drogas entonces hay un programa bien bueno en México ya yo les voy a averiguar donde vive el señor Vierma lo vamos a hacer famoso seguro que ya trancó el el Twitter pero tranquilo de todas formas te voy a hacer famoso Vierma ¿qué pasa con Estados Unidos? Estados Unidos siempre le indilga por ejemplo a los mexicanos nunca a los colombianos pero esos son sus amigos usted me entiende esa es su fábrica no a los mexicanos a esos que vienen y que supuestamente son sádicos vienen a violar a la gente a las pobres a los pobres habitantes de Estados Unidos porque todos los latinos son muy mala gente son unos sinvergüenza y todo tú me entiendes y siempre hablan de los carteles en México ¿verdad? de los carteles en Guatemala de los carteles en Honduras de los carteles en Centroamérica nunca te habla de acá por supuesto nos echa la culpa a nosotros ¿verdad? pero nunca habla de los carteles internos que son manejados por la DEA los carteles de ellos adentro allá en Estados Unidos vamos a ver este video carteles en Estados Unidos por primera vez la DEA reconoce que en Estados Unidos hay carteles domésticos de narcotráfico desde hace 4 o 5 años se trata de Polo Ruiz quien se encuentra a cargo de la administración antidrogas en Tucson, Arizona sostiene que estos nuevos grupos estructurados a partir de las pandillas de motociclistas les han quitado a los narcos mexicanos el control del mercado local dejaron de ser sus operadores para convertirse en sus socios dice y es una declaración muy importante y hasta histórica pudiera decirse Jesús Esquivel te saludo con gusto desde Washington buenos días buenos días Luis Alberto frente a que estamos con esta declaración que como tú dices es la primera vez también que un alto funcionario de la DEA reconoce que en su país operan cárteles de la droga integrados y dirigidos por con nacionales pues en un cambio en el paradigma de la cooperación en México Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado porque no solo es la DEA se trata de un hecho histórico por primera vez desde 1973 cuando el expresidente Richard Nixon lanzó la guerra contra las drogas el gobierno federal estadounidense porque la DEA representa al gobierno federal reconoce que ahora tienen sus propios cárteles a lo que llama Polo Ruiz el jefe de la DEA en el sector de Arizona como cárteles domésticos y esto ya pone de contexto una nueva realidad en los Estados Unidos en mi libro Los Narcos Gringos que se publicó hace cuatro años en la editorial Grijal sostenía el argumento de las investigaciones que en Estados Unidos no había cárteles como los conocemos en México y en Colombia sino narcomenudeo y vendedores de drogas independientes que le compraban la mercancía a los cárteles mexicanos que estos dominaban el mercado con sus operadores esto cambió en los últimos cuatro años como lo explica Ruiz en la entrevista que dio para proceso y ahora son las pandillas y clubes de motociclistas las que se han estructurado como cárteles y están haciendo lo que los cárteles mexicanos llegaron a hacer en la década de los ochentas y noventas del siglo pasado comprarle a las organizaciones del narcotráfico de Colombia la mercancía granel para los mexicanos hacerse cargos del transporte con la república meterla a Estados Unidos transportarla distribuirla y venderla con el precio que ellos quisieran eso es lo que están haciendo ahora los cárteles gringos una vez que los mexicanos les pasan la droga al sur de la frontera de la unión americana son las pandillas y los clubes de motociclistas los que la transportan distribuyen colocan en el mercado y al precio que ellos quieren por todo Estados Unidos son cárteles domésticos ¿qué significa esto entonces Jesús? que a partir de aquí ya entonces tiene Estados Unidos ya ubicado un mapa no sé como dices de a nombres y apellidos se pueden consignar entonces y se pudiera decir que Estados Unidos ya puede desactivar desmantelar a cárteles de la droga o también va a seguir fingiendo como lo hace desde hace décadas el argumento oficial de Donald Trump es seguir culpando a México de esto pero no sabíamos el gobierno mexicano y no porque haya salido en proceso no tenía a ningún funcionario federal estadounidense on the record porque no solo está el texto está el video con la entrevista que publicamos en proceso con Ruiz en la que este admite que su problema se les fue de las manos en noviembre pasado Donald Trump había amenazado con designar como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos lo cual se fundió al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador que reaccionó casi casi diciendo no lo haga porque se tenía había mucha gente ilusa y escandalosa que dijo que esto significaba que Trump iba a enviar a las tropas a México lo cual no es cierto yo te lo expliqué a ti que implicaría investigar a las instituciones bancarias de Estados Unidos detener el tráfico de armas a México y eso no le convenía a Trump y mucho menos en un año electoral ahora si el argumento de Trump se repite como seguramente lo hará durante su campaña de reelección me parece que el gobierno mexicano tendría argumento para decirle ok hágalo pero empiece con sus cárteles porque ya los tienen allá identificados como los Hell Angels calle 18 los bandidos los Gangster Disciples que son otra pandilla grande de motociclistas y que tienen sus regiones de dominio como los cárteles mexicanos tienen demarcaciones territoriales por ciudades por estados Irinoi Texas Nueva York California en fin la Unión Americana está repartida entre este tipo de organizaciones criminales en donde las pandillas pues hay gente de origen ruso irlandés puertorriqueño es decir ahora cambia el mapa de la estructura de Estados Unidos en términos de la lucha contra el trasiego de Dogas que recordarás hace unos años y dejó de hacerlo el departamento de justicia señalaba la presencia de los cárteles mexicanos en Estados Unidos y se refería a las células de venta y ahí era donde se jugaba con un argumento de doble cara ahora esto ya cambió esto ya cambió y habría que exigirle a Estados Unidos en materia de la lucha contra el narcotráfico que ataque a sus propios cárteles que han surgido porque el aumento de el consumo de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo lo han aprovechado organizaciones criminales de México como el cártel de Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa que hay que repetirlo siguen siendo los grandes proveedores de estos psicotrópicos a los cárteles domésticos de Estados Unidos y te da un dato también interesante porque a ver ojo se trata de Polo Ruiz encargado de la administración antidrogas en Tucson Arizona en Arizona no es en Tucson es en todo Arizona muy bien porque así decía antidrogas en Tucson Arizona así dice el trabajo bueno lo estamos basando en lo escrito de la página de internet pero te dice que todos los días mueren por sobredosis de drogas en su mayoría sintética es unas 137 personas se refiere pero esas no son estadísticas de él son estadísticas del gobierno federal estadounidense del departamento de salud federal simplemente la retoma por eso lo cual te expone la gravedad del tema y el por qué han tomado ya iniciativas contra cárteles domésticos a nivel federal cosa que no sabíamos ahora Ruiz también habla de la violencia que se ha dado entre estas organizaciones criminales en Estados Unidos pero que los medios de comunicación en este país no le dan el contexto que tienen porque desconocen el problema y porque siguen pensando y se han comido la carnada que les avienta el gobierno federal estadounidense la presidencia de que la culpa del narcotráfico la tienen los cárteles mexicanos y no los de aquí y consideran que esa violencia es de pandillas y no es cierto ha habido enfrentamientos en Texas por el territorio entre pandillas de motociclistas que ahora son cárteles domésticos y ahí es donde está o reside la gran problemática de comunicación en los Estados Unidos los medios de comunicación de la Unión Americana desconocen la problemática repito porque han caído en la trampa de comerse todo el argumento de la presidencia de Estados Unidos que no va a escupir al cielo de que han perdido no solo la guerra contra las drogas sino que ahora tienen una gran problemática cárteles en la Unión Americana ¿Por qué toma el control los cárteles dentro de Estados Unidos toma el control de la coca? pues nada más sino de la coca pues ¿Ven? Este Herminia Herminia ya voy a hablar con Herminia tranquilo que por ahí él anda diciendo que está en Chile tranquilo tranquilo que yo ahorita voy a responder este ¿Por qué cambian al fentanilo y por qué cambian en su momento cambiaron a la metanfetamina? ¿Por qué? Porque la ¿Qué es lo que pasa en este momento? ¿Qué es lo que sucede en este momento? ¿Qué? A medida que Colombia se vaya quedando sin gasolina porque se va a quedar sin gasolina y esa es una de las mayores preocupaciones de Uribe y compañía de ese narcoestado para poder sacar un kilo de pasta un kilo de pasta para hacer la cocaína necesita muchísima gasolina o sea la relación gasolina kilo de pasta es la que sube el precio de ellos por eso es que le salía tan barato y le sacaban tanta ganancia con la gasolina que se llevaban de aquí que aún se llevan ¿eh? que aún se llevan no en grandes no en las cantidades que se llevaban pero que aún se llevan transformando a los sinvergüenza a los que se llevan esa gasolina transformándola en según el artículo 8 si no me equivoco los transforman los convierten en importadores de gasolina para que usted sepa o sea gasolina en contrabando eso en el momento en que por ejemplo ahora mismo que nosotros subimos el precio de la gasolina y que hay bombas en donde se está cobrando la gasolina en divisa a precio internacional eso encareció la cocaína ¿verdad? pero llevan un tiempo sobre todo los cárteles de México que dejaron o sea los cárteles de México se convirtieron en en los articuladores de ese pase para Estados Unidos dirigido por la DEA entonces ¿qué se hace ahora famoso en Estados Unidos sobre todo ahora mismo en estos tiempos de COVID ¿qué se está haciendo famoso? el fentanilo y la metanfetamina porque la cocaína es muy cara y la crisis económica que está sufriendo Estados Unidos está afectando los cárteles internos que antes generalmente Estados Unidos se agarraba y metía la mentira de que no nosotros internamente no tenemos cárteles no, si tenían cárteles eran los que recibían la droga desde los años 70 la droga que le mandaban desde 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 Pablo Escobar y compañía que le mandaban iban directo iban directo a los cárteles internos de 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 Estados Unidos cárteles que son dominados por la DEA ustedes quieren miren parece mentira si hay algo que tiene Hollywood es que cuando sacan ellos sacan películas en donde asoman lo que yo siempre llamo la punta del iceberg de lo que es ese negocio en la película Sicario con este con el que hizo Ernesto Che Guevara chico dile ahí rapidito Guerrero que me dé el nombre con el que hizo Ernesto Che Guevara esa película Sicario nos muestra como Benicio del Toro esa película Sicario nos muestra como la CIA en el momento en que necesita remover a los jefes de los cárteles los mata y impulsando a otros a otros jefes de cárteles eso es lo que por eso es que manejan uno de los mayores problemas que tiene México y que va a ser bien difícil poder saltárselo es la intervención de la CIA por eso es que dicen que tan cerca de México pobrecito tan cerca de Estados Unidos es que todos esos jefes de cárteles los maneja la DEA los maneja la CIA y a su vez por eso es que yo quería hablar de esto ya ahorita después agarro y hablo del tal Bierman por eso yo quería yo me puse a buscar unos artículos y este es el que me pareció más interesante ¿por qué? porque Jeffrey Einstein que lo mataron dentro de la cárcel pues había demasiado un tipo un tipo que estaba nada más y nada menos metido al lado de Donald Trump fue amiguito de Trump un tipo que tenía una isla en donde llevaban niñas o sea la pederastia fue terrible llevaron niñas que satisfacieron a muchos incluso a esas islas fue este señor que está aquí que se llama Bill Clinton y dicen que su esposa también estuvo la señora Hillary Clinton por eso es que Donald Trump sabía tantos secretos de esta gente cuando sacan la historia de Jeffrey Einstein solamente tratan de culpar esa Jeffrey Einstein no no es una cosa más macabra más sucia más sucia eso es un tema mucho más más escabroso saben más escabroso acaban de agarrar a la mujer de Jeffrey Einstein de Jeffrey Einstein al que mataron y por dicen las malas lenguas porque la agarraron por allá metía en una casa para las montañas y dicen las malas lenguas que hay que estar moscas porque a lo mejor la van a matar también es que sabe mucho secreto entonces esto que fue un este es un análisis de un artículo de la periodista Winty Webb publicado en el medio alternativo estadounidense Minpress y ellos dicen entre otras cosas vamos para para irle diciendo algo aquí dice en esta serie de cuatro partes el escándalo de Jeffrey Einstein demasiado grande para caer se llama el artículo estos estos informes revelan nuevos secretos en la relación entre el príncipe Andrés de la corona inglesa con Jeffrey Einstein que después agarró y dijo yo no recuerdo esa muchacha yo no la vi creo que la saludé además yo me tomo fotos con mucha gente mucho selfie está bien dice revelan nuevos secretos de las actividades de Einstein con una operación de chantaje sexual en la que participan menores y que está relacionado con organismos de inteligencia fue una de las muchas operaciones de este tipo que se han llevado a cabo durante décadas desarrollándose a partir del nexo forjado entre anote señor los Estados Unidos lo bueno que nos dio Chávez que nos dio voz voz dice desarrollándose a partir del nexo forjado entre la CIA la delincuencia organizada y la inteligencia israelí poco después de la segunda guerra mundial esto no es de ahora Jeffrey Epstein fue un un operador no era nadie de paso era un profesor universitario y llegó a tener todos los reales del mundo llegó a comprar una isla una isla para llevarlo sinvergüenza a disfrutar de las menores de edad dice como se ha revelado en la segunda parte de esta serie dice gobiernos por chantaje Jeffrey Epstein el mentor de Trump y los secretos oscuros de la era Reagan ven bien estas operaciones de chantaje sexual proliferaron durante el caso Irán contra en el que se produjo esta misma oscura alianza entre la inteligencia estadounidense israelí y la delincuencia organizada aunque esta serie se ha centrado hasta ahora en gran medida en los vínculos de los funcionarios republicanos con esas operaciones y los delitos conexos la última entrega de esta investigación se centra en los políticos demócratas a saber la familia Clinton y sus vínculos con esta misma red así como con Jeffrey Epstein recordemos que Jeffrey Epstein es de origen judío de origen israelí por eso su nexo y su vínculo con la que eso no tiene nada que ver los israelíes están metidos en Colombia ¿saben? ¿oyeron? para que lo sepan el Mossad está metido en Colombia y el Mossad está metido aquí dice la propia participación de los Clinton en ir a contra giró en torno a las actividades encubiertas en el aeropuerto Mena de Arcanjas ya voy respóndeme espera un momentico Herminia que te van para que lees el teléfono tuyo y yo te voy a llamar desde el desde el desde el desde el híbrido oíste excelente espera un momento ya voy ya voy que tomen el teléfono de Herminia y que es el último teléfono el último número y que ya ya la voy a llamar ajá dice la propia participación de los Clinton en ir a en contra giró en torno a las actividades encubiertas en el aeropuerto Mena de Arcanjas que involucraron a la compañía de fachada de la CIA Soder Air Transport que es algo así como transporte aéreo del sur y ocurrieron mientras Clinton era gobernador de este estado entre los años 1983 y 1993 apenas unos años después de la administración presidencial de Clinton Leslie Wexner y Jeffrey Epstein desempeñarían un papel importante en el traslado de esta línea de transporte aérea a la ciudad de Columbus estado de Ohio lo que suscitó la preocupación de altos funcionarios de Ohio de que ambos hombres no solo trabajaban para la CIA sino que la empresa de Wexner Delimited trataba de utilizar la aerolínea vinculada a la CIA para el contrabando de drogas y armas durante ese mismo periodo de tiempo Esten ya había forjado estrechos vínculos con importantes funcionarios de la Casa Blanca de Clinton y destacados donantes de Clinton como la estadounidense británica Lynn Forrester de Rochchill ¿le suena ese apellido? y realizó varias visitas personales a la residencia presidencial oficial algunos de esos vínculos parecen estar relacionados con las turbias actividades financieras de Epstein en particular en lo que respecta a los mercados de divisas y los paraísos fiscales extraterritoriales actividades que empezó a perfeccionar mientras trabajaba para destacar la figura de la operación Irán Contra a principios de la década de los 80 varias de las cuales estaban vinculadas al Banco de Crédito y Comercio Internacional BCCI vinculado a la CIA y tenían relaciones conocidas con la inteligencia israelí el Mossad israelí la naturaleza del trabajo de Epstein para estas personas y otras pruebas sugieren firmemente que el propio Epstein tenía una relación con el BCCI después de dejar Burstein y antes del colapso y quiebra del banco en 1991 de particular importancia son la relación de Epstein con la fundación Clinton y el presunto papel del fondo de cobertura de Epstein con sede en las Islas Vírgenes y la fundación Clinton en la actividad de blanqueo de dinero luego se va por el tema del uso de menores de edad y todo esto pero hay algo cuando te hablan de la ira en contra te hablan de donde provino el capital para la compra de armamento antes de la revolución islámica para la compra del armamento en la era Reagan para la compra de armamento para la contra nicaragüense y para atacar a la revolución sandinista a través de la droga la droga y tenía en relación directa la CIA Mossad DEA con quien con el señor Pablo Escobar y quien era el que le abría las puertas aquí en Colombia en los aeropuertos quien daba las 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 licencias el señor Álvaro Uribe Vélez se fijan esto es mucho más más tortuoso de lo que ustedes creen esto es mucho más macabro de lo que ustedes creen verán entonces salen esto el fiscal Barr de ahí en Nueva York no el estado venezolano es un estado este como fue que dijo este narcotraficante si espérate pues vamos para acá esto es de la fundación Pares de Colombia nosotros no estamos sacando nada de izquierda nada de nada esto nosotros estamos sacando de la fundación Pares esto que usted ve aquí camarada esto ve es Colombia directo vía Guatemala Honduras ni siquiera Nicaragua todo lo que es el tráfico de cocaína hacia México y luego hacia Estados Unidos aquí mi amor aquí acércate aquí esto que está aquí y dice aquí por donde sale la droga dice la estrategia colombiana y norteamericana contra Maduro se basa en el principio de que por allí sale a mayor cantidad de droga que se produce en Colombia sin embargo al revisar los datos del propio gobierno de los Estados Unidos las cosas no cuadran los siguientes mapas muestran los eventos de salida de droga de Colombia hacia diferentes países en el primero que es del año 2016 se ve en todo el país nótese como la mayor cantidad de eventos se dio por el Pacífico por el Océano Pacífico centenares de ellos particularmente la costa pacífica nariñense y caucana vaya el cauca también es notorio como se reactivó la ruta del Mar Caribe para el caso de Venezuela se nota una actividad importante pero mucho menor a la que se vive en el Pacífico ¿quién estaba metido por aquí? lo tienen en Estados Unidos el señor Cliver Alcalá Cordonio ¿qué tal? ¿cuándo comienza cuando comienza a detectarse todo eso y se comienza a dar golpes duros en contra del narcotráfico aquí en el país? cuando sacamos a la DEA mi general padrino menciona que el mayor número de decomiso y de golpes contra los narcotraficantes los da el gobierno venezolano el gobierno revolucionario justo cuando nosotros sacamos a la DEA ¿ustedes saben por qué? yo si lo recuerdo clarito y sé quienes estaban metidos ahí y sé quienes son que están hoy cobijados por Estados Unidos la DEA tenía su oficina en una cosa que le llamaban tablante debe acordarse la CONACUIT ¿ustedes se acuerdan? la Comisión Nacional para el Utilidad de las Drogas ajá cuando estaba la CONACUIT tenía la DEA una oficina dentro de la CONACUIT imagínese ¿cómo decir que yo en Miraflores en una oficina de relaciones exteriores en Miraflores o en o en la esquina de Pajarito en Vicepresidencia perdón en Carmelita en Vicepresidencia o en el en el en el Ministerio de Relaciones Exteriores tuviera una oficina nada más y nada menos que él hacía ¿qué hacía el gobierno? ¿qué hacía la DEA? ¿la DEA hasta estaba trabajando con este para para capturar a los narcotraficantes? no eso es mentira la DEA cuando la sacan del país no pudo sacar unas cositas que dejó en la oficina de ahí que es ahora actualmente la ONA que me recuerde que me que me que me aligere la mente ahí mi camarada Reverol tenían una cosita que se llaman unos aparaticos de radioescucha que supuestamente era para instalarle micrófonos a los narcotraficantes y hacer hacerle seguimiento no ellos utilizaron esos aparaticos para escuchar a nuestros líderes ¿sabía eso? ¿no lo sabía? sépanlo ven esto es lo bueno mire esta revolución esta revolución ha drenado como no tiene idea traidores sinvergüenzas vagabundos ay mire usted no sabe lo que hemos tenido que luchar nosotros no sabe lo que hemos tenido que luchar por eso cuando sale el señor Trump ¿cómo es que se pone él? había toditos ahí en hacer ridículo en Miami frente al comando sur hacer ridículo porque fue lo que fue hacer ridículo al comando sur no le están diciendo la verdad bueno que él la sabe él la sabe él sabe lo que ha pasado ¿me entienden? nosotros logramos sacar la idea de aquí ah porque hay otra cosa que también hay que decir vamos a ver si mi camarada Reverol lo recuerda también Reverol tiene que acordarse él debe estarse riendo ahorita por lo que yo voy a decir aquí se hacían lo que llaman operaciones encubiertas ¿saben? que por ejemplo lo que llaman una entrega controlada ¿saben lo que es una entrega controlada? que usted le entregaba a un agente de la DEA le entregaba una cantidad X de kilos de cocaína para que él como agente encubierto vean bien vean bien como va la vaina como agente encubierto fuera hasta allá hasta Estados Unidos y se suponía que la DEA ¿verdad? si yo le entrego a ese agente encubierto de la DEA aquí mil kilos de cocaína y le digo ahí tienes mil kilos de cocaína firmadito y todo ¿verdad mi amor? pregúnteselo a los señores de la DEA mil kilos de cocaína firmadito usted va a entregar mil kilos de cocaína ya ¿por qué? porque la DEA ya supuestamente iba a encontrar al que iba a recibir la coca ¿verdad? y al que se le iba a meter preso por estar recibiendo la coca no ni lo uno ni lo otro ni metían preso a nadie y resulta que no llegaban los mil kilos sino que llegaban doscientos ¿o no? esto es bueno que se lo pregunten a la DEA eso era el trabajo de la DEA aquí o se cogía los reales de las entregas controladas por eso es que el comandante agarra y dice no vamos a expulsar estos bichos esto es lo que tiene es un rol y tranco de negocio con los colombianos y controlan toda la droga y todo el negocio que tienen en Estados Unidos y es bueno que esta última entrevista que yo puse allí es bien importante porque allí se devela se devela lo que es lo que es terrible lo que es terrible que siempre Estados Unidos se hace el pendejo ellos nunca no nosotros no esos son esos mexicanos no esos son los hondureños no esos son los indios esos de ahí de Centroamérica que nos vienen a meter a drogas y nos vienen a violar las mujeres aquí eso no es así a ustedes la droga les ha servido una para derrocar gobiernos revolucionarios como el caso de Nicaragua que terminaron hostigaron de tal manera a la revolución sandinista que terminaron metiendo a la chamorro o no o pregúntenle ustedes señores de la DEA y de la CIA a qué arreglo ustedes llegaron que le pagaron o cuánto le pagaron a la Moscoso que era presidenta saliendo de la presidencia de Panamá para que soltara al terrorista Posada Carriles y lo mandara para Miami ¿quién pagó eso? ¿verdad que sí? pues eso a mí me da risa ojalá a mí me estén viendo en RTV Española me estén viendo en Antena 3 y que me rebatan eso que yo estoy diciendo porque tenemos documentos de eso tenemos documentos de eso sinvergüenza vagabundo entonces no hay no hay no hay un un imperio más criminal más mafioso que ese que tenemos en el en el norte es así por ahí tengo en el teléfono a a Herminio ¿me la llamaron? por favor porque es que yo yo creo que es bueno conveniente ¿verdad? ubicar ¿cómo estás tú mi amor? ¿cómo estás? buenas noches hola Mario buenas noches bueno mi vida tú sabes que hay uno aquí hay uno aquí que dice que él entró porque él le dio la gana pues por las trochas y la dirección Herminia ya me vas a ya me vas a decir cuál es el control que ustedes tienen allá y la dirección que tenemos es de el señor se llama José Luis Vielma Perea cédula de identidad 15 millones 585 mil 245 yo después te lo paso por Whatsapp excelente y el señor está ubicado en Puerto La Cruz él dijo que le había entrado porque le había dado la gana por las trochas y él vive en la urbanización Caribe frente a la avenida Príncipe bueno él vota allí pero él vive cerca de la urbanización Caribe por ahí en Puerto La Cruz entonces sería bueno ubicar a este señor para ponerlo en cuarentena y además que él tiene que explicar por qué él entró por las trochas él después puso un twitter ahí diciendo que él estaba en Chile si estaba en Chile es un rolo de cobarde entonces no entró nunca y es un rolo de cobarde ¿qué me tienes tú que decir mi amor? bueno lo primero es que nosotros hemos acudido al llamado que he hecho el presidente en el municipio es un puesto de comando en el que cada brigada de prevención cada VCH consejo comunal equipo de comunidades pueden reportar a las personas que lleguen al territorio que no hayan cumplido con la debida cuarentena y nos ha ocurrido mucho que las personas nos reportan mira llegaron tantas personas que estaban fuera del país a tal comunidad y llegamos al sitio y resulta que mira las personas presentan la prueba PCR la prueba que se hicieron cuando estuvieron en la cuarentena en los diferentes puntos de acceso por la frontera sur por el occidente y quienes han estado bueno en los últimos tiempos cumpliendo cuarentenas en los ingresos a la ciudad es posible que pase que alguien burle los medidas en los puntos de control y por eso nosotros debemos agarrar tu denuncia e ir a visitar la organización caribe buscar la dirección real de esa persona que en verdad está aquí en el territorio y cumplir con las instrucciones que nos ha dado el presidente Maduro el profesor Aristóbulo y todo el equipo sanitario detectar a esta persona aislarla hacer las pruebas correspondientes y ponernos a cumplir el protocolo de la lucha contra el COVID no y aparte aparte una cosa Herminia él dice abiertamente que él se entró porque le dio la gana por trocha es decir que es público y notorio ahí nosotros tenemos la copia del del twitter que es público y notorio si al señor se le consigue allá en Puerto de la Cruz entonces público y notorio que él entró porque le dio la real gana de entrar por las trochas y ese es precisamente Mario el comportamiento de algunas personas que de manera irresponsable están actuando porque creen que lo único que priva es su deseo su derecho o su anhelo de estar en un lugar determinado y no entender que la mayoría de la población está cumpliendo las medidas está haciendo todo cuanto es posible para contener el crecimiento de la pandemia y no pueden unos particulares por su real y regalada gana hacer las cosas que rompan ese esfuerzo que ha hecho con tanto sacrificio el pueblo venezolano exacto no Herminia y que ponen ponen en peligro es que yo digo así yo digo si tú te quieres tú te quieres contaminar tú tú te vas para la gran sabana y te contaminas tú mismo te pones un gotero así con coronavirus y tú te contaminas tú mismo y tú pasas tu cosa para allá para la gran sabana bien lejos pero vas a contaminar a tu mamá vas a contaminar a tus hijos vas a contaminar a tus hermanos vas a contaminar a tu familia y vas a contaminar a los vecinos es un acto de irresponsabilidad Herminia es un atentado contra la población exacto el presidente ha dicho que se categoriza como o bueno se puede catalogar como una agresión biológica como terrorismo incluso no entender que la lucha que estamos dando contra el COVID-19 real que nuestro país ya ha cobrado demasiadas vidas para lo que quisiéramos y que lamentablemente en el caso de estados como Anzuategui empieza ahora a llegar la presencia del virus que se están tomando las medidas pero que bueno que vamos a tener que combatir al virus durante un tiempo más no y acuera Terminia que ese es uno de los estados turísticos que tiene que estar muy afectado también por el turismo o sea en lo que es el área turística y más bien uno está tratando no solamente cuidar la población sino ver de qué manera recuperamos la normalidad lo que pasa es que tenemos a dos estados irresponsables el caso de Colombia y el caso de Brasil pero a tratar de recuperar la normalidad para que todo el mundo comience a producir a vivir en sana paz ¿me entiendes? así es lamentablemente en lo dramático de la situación con Brasil recientemente tenía unos repuntes muy elevados y un número de fallecidos por día que son terroríficos y que pareciera no tener eso impacto en la cotidianidad de quienes desde nuestro país estamos viendo a los dos vecinos sufrir los brotes más grandes de la enfermedad Brasil es para nuestro continente el segundo país en el número de contactos el crecimiento que está experimentando de manera diaria y la cantidad de vidas humanas que se pierden producto de todo solo demuestra el fracaso del modelo fascista que actualmente gobierna en Brasil bueno muchas gracias Arminia un abrazo bien grande también un abrazo a todo el pueblo de Anzuategui por allá mi alcaldesa preferida un abrazo Mario ok chao mi amor bien estamos terminando ya hicimos vamos a ser famoso otra vez al hombre no ya lo vamos a ubicar si está en Chile es un cobarde se puso de cobarde yo siempre entré por la trocha entonces lo que son es un ablachento ahora si estás en Puerto de la Cruz camarada usted no lo salva a nadie de la cuarentena oye y de la irresponsabilidad usted lo sabe esos son los que se la tiran de alzadito tú te fijas eso es lo malo recuerde trocheros 2020 arroba gmail punto com usted escriba cuando usted sepa que alguien entró por trocha y se jacta de ello más rápido todavía diga en donde ponga fecha y no otra cosa no es que van a estar esperando ay no que no me respondieron por el correo no es que no le vamos a responder nosotros vamos a procesar la información que usted mande punto y listo chao pues nos vemos el próximo el próximo que sábado chau tanto perdido chau mira que linda la vereda las lluvias de primavera bueno no existan oprimidos entonces le cantaría la paz chau 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 chau